La diputada local Xochitl Sánchez fue la encargada de presentar la convocatoria para participar en la segunda edición del Parlamento Joven, el cual se desarrollará del 26 al 28 de agosto en el Congreso del Estado. Pues es un ejercicio democrático para la presentación, análisis y discusión de propuestas donde los jóvenes podrán manifestar ideas, opiniones sobre los temas y problemas que consideren de mayor relevancia en la sociedad, así como mejorar el marco normativo estatal, la vida pública del Estado y la búsqueda del fortalecimiento institucional. La organización, según la propia Ley de la Juventud, nos dice que habremos de estar integrados para el Comité Organizador y Dictaminador, la presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia de la Legislatura del Estado, así como la Subsecretaría y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En el primer Parlamento se presentaron 16 mujeres y 19 hombres para presentar, pero el Comité Dictaminador solo pudimos, como bien lo marca la propia ley y la propia convocatoria, 15 mujeres y 15 hombres. El año pasado se recibieron 12 iniciativas de jóvenes parlamentarios, las cuales se analizaron su viabilidad política, social y económica, por lo cual la Comisión determinó iniciar un proceso legislativo y cuatro de ellas, en materia de reformar la Ley de la Juventud, la Ley Electoral y la Ley Hacendaria y de Justicia para Adolescentes, ya están listas para poder agendar y dar lectura en el Pleno de esta legislatura. Motivo por el cual nos motiva para continuar este segundo Parlamento joven, por la participación de jóvenes inquietos que quieren que sus propuestas, sus ideas, sus iniciativas, las llevemos como legisladores locales al ámbito social. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.